¡Suscríbete al canal! 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 En el municipio de San Martín, Gilotepeque, Chimaltenango, el conductor de un autobús que se dirigía al cacerío Choa Bajito perdió el control del volante y la unidad volcó. Vecinos se acercaron para poner a salvo a las personas. Minutos más tarde, bomberos voluntarios llegaron a la escena y trasladaron a tres personas gravemente heridas al Hospital Nacional de Chimaltenango. Se presume que el mal estado de la carretera y una falla en el sistema de frenos fue lo que provocó el percance. Sin embargo, las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer este caso. Bien, mucha atención porque a continuación le vamos a mostrar imágenes que fueron captadas esta madrugada en una zona central de Cobán, esto es en Altaverapaz. Ahí tiene usted el resultado de lo que ocurrió. Los protagonistas, conductores de pick-up, que por causas que aún deben ser establecidas por las autoridades, terminaron protagonizando un aparatoso accidente de tránsito. No se sabe a ciencia cierta quién de ellos fue el responsable. Lo cierto es que impactaron los automotores y los testigos rápidamente dieron aviso a los bomberos. Afortunadamente, en poco tiempo se informó que sólo se trataba de daños materiales. La Policía Nacional Civil tomó el control de la situación y los pilotos debieron ponerse de acuerdo para el pago por los daños. A continuación le presentamos la información judicial más destacada de la jornada. La Fiscalía Especial contra la Impunidad pidió en el caso denominado El Infiernito que el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, enfrente juicio por tortura, mientras que los cuatro expolicías, Estu Velasco, Víctor Ruiz, Alex Martínez y Francisco Huarca sean juzgados por los delitos de ejecución extrajudicial y tortura de reos que se supone escaparon de la cárcel El Infiernito en el año 2006. La audiencia para analizar y resolver si los cinco procesados enfrentarán un juicio se aplazó para la primera semana de marzo. Uno de los abogados manifestó que no podía presentarse a la primera fecha anunciada por la juzgadora y será turno de los abogados defender a sus patrocinados de los señalamientos del Ministerio Público. En otro caso, el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, y otras personas señaladas de Plaza Fantasma hicieron su última petición ante el Tribunal de Sentencia previo a cerrar el juicio. Según la investigación de la Fiscalía Especial, 30 personas cobraron fondos del Congreso de la República y nunca se presentaron a trabajar. Se busca que los 31 acusados sean sentenciados con penas de 6 a 35 años de prisión incongutable. La máxima petición de cárcel de 35 años fue en contra de Pedro Muadi, al considerar que cometió lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción. Mucha atención a esta noticia, vamos a hablar de un auténtico milagro de vida. Vea usted lo que sucedió en nuestro país, ahí tiene usted las imágenes. Y es que un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil asistieron a María Lucía Reyes, de 40 años, y fue una gran sorpresa y razón de alegría ser testigos de este milagro de la vida. Dentro de la unidad en la que la transportaban, nació un bebé cuando pasaban por Jocotán, esto es Chiquimula, buscando un centro asistencial. El bebé pesó 8 libras y está sano y feliz al lado de su progenitora. Los agentes alertaron a las autoridades de salud, quienes evaluaron al pequeño y confirmaron que todo estaba en orden. Tienen ahora una anécdota que contar para su futura generación. Ahí lo tenemos, bienvenido. Mucha atención porque antes de ir a la pausa, tenemos un servicio T13 a esta hora de la noche y tiene que ver con un vehículo robado. Este es el vehículo, ahí lo tiene usted, en pantalla, tipo camioneta, fue robado al mediodía en las cercanías del Ix Pamplona, específicamente en la Quinta Calle y 14 Avenida de la Zona 12, la placa de este vehículo, 109 FFS. Por favor, cualquier información es de mucha utilidad, sobre todo para los propietarios que se llevaron esta mala noticia hoy, el vehículo robado alrededor del mediodía en las cercanías, como indicamos, del Ix Pamplona. Un servicio T13. Antes de ir a la pausa, amigo televidente, no cambie. Enseguida regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información y hablamos del resultado después de tres importantes requisas en las cárceles de nuestro país. Cero privilegios. Ese es el plan puesto en marcha por el gobierno del presidente Alejandro Yamatey, cuyo objetivo son las cárceles guatemaltecas. Este día, agentes policiales y del sistema penitenciario requisaron las prisiones de Pavón en Fraicanes y la de Cantel en Quetzaltenango. En el primer penal, ubicado al norte del departamento de Guatemala, los uniformados localizaron hojas con listados de números telefónicos de personas quienes presuntamente son víctimas de extorsión. También incautaron celulares, 25 paquetes con cigarrillos, marihuana, cargadores para celulares, auriculares, baterías para teléfonos y objetos cortopunzantes. En Cantel, dos reos fueron capturados y trasladados a un juzgado por posesión de un celular y droga. El primero, identificado como Rolfing Eduardo Estrada López, de 22 años, quien cumple una condena de ocho años de cárcel. Este hombre era el portador del teléfono móvil. El de la droga era Óscar Osvaldo Archila Ovalle, de 26 años, quien cumple condena por el delito de asesinato. Sin embargo, no fue lo único. La Policía Nacional Civil, con la ayuda de un agente canino, ingresaron al Centro Juvenil de Detención Provisional, conocido como Gaviotas, en la zona 13 de la capital e incautaron varios accesorios para dispositivos móviles, objetos punzocortantes y apuntes dentro de cuadernos con listados de números telefónicos de personas, quienes se presume también son víctimas de extorsión. Uno de los internos fue sorprendido con un celular y su respectivo cargador. Se trata de Joel Mejía Cabrera, de 21 años. Se encuentra en su etapa final de condena de seis años de cárcel por el delito de asesinato. Está recluido en Gaviotas desde el 2014. Fue llevado al juzgado respectivo para responder ante la justicia por posesión de terminales móviles dentro de la cárcel. Siempre, siempre en el mismo contexto. Siempre en el mismo contexto. Mucha atención porque el presidente de la República, Alejandro Llamaté, se refirió al análisis de implementar un nuevo estado de prevención y las acciones para el combate de las extorsiones dentro de las cárceles. Estamos evaluando lo que sí, nunca se avisa dónde, pero vamos a seguir trabajando en recuperar el control que se ha perdido. Para nosotros es fundamental recuperar territorio y controlarlo y es lo que estamos tratando de hacer. Ya las amenazas se ciernen, pero nosotros estamos actuando de manera preventiva. Procesaremos la información y seguiremos golpeando al crimen. Se lo seguiremos golpeando sin descanso. Seguiremos tomando control. Ayer en la noche recuperamos cinco armas dentro de Paboncito, cinco pistolas. Yo creo que ya la prensa tiene información al respecto. Definitivamente, acciones importantes las que está tomando y está poniendo en marcha el presidente de la República, Alejandro Llamaté, respecto a la lucha frontal contra las extorsiones. Vamos a continuar ahora con otro tema. Se trata de accidentes de tránsito, de nuevo, lamentablemente protagonizados por personas a bordo de motocicletas. En el cruce que conduce de la tinta Telemán Baja Verapaz, Rodrigo Luciano Cuc Chalip, de 21 años, viajaba en su motocicleta, perdió el control del volante y derrapó en la cinta asfáltica. Bomberos municipales departamentales llegaron a la escena y lo trasladaron al hospital de la tinta con heridas en diferentes partes del cuerpo. Caso similar ocurrió en la sexta calle y quinta avenida de la zona 3 de San José Pinula. El piloto de una motocicleta fue atropellado por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, pero del impacto dejó tirada la placa. Cuerpos de socorro llegaron a la escena y lo trasladaron a un centro asistencial. Presentaba una posible fractura en la pierna. Autoridades ya iniciaron con las investigaciones para dar con el paradero del responsable. Tenemos que hablar de una nueva emergencia. Esta vez en Ciudad Capital y nos vamos a ubicar en un sector de la zona 16. Ahí están ya las imágenes, específicamente en la colonia San Gaspar. Y es que bomberos municipales atendieron esta emergencia. Al llegar encontraron a un hombre con heridas de bala. Le prestaron auxilio de inmediato, pero lamentablemente fue imposible reanimar sus signos vitales. La policía tomó el control de la situación y más tarde el Ministerio Público. Se indicó que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años. Los vecinos indicaron que sabían de quién se trata y se supone que los atacantes llegaron en motocicleta. Serán las investigaciones por parte de las autoridades las que esclarezcan este caso. Por su relevancia, a continuación le presentamos información internacional. Se trata de una importante captura ejecutada por la policía de Panamá. Las fuerzas de seguridad de Panamá recapturaron a un peligroso reo originario de República Dominicana. Se trata de Gilberto Ventura Ceballos, quien cumplió una condena de 50 años de prisión por los delitos de secuestro y asesinato de cinco jóvenes de origen asiático. Las autoridades del vecino país informaron que la captura fue ejecutada por el personal antipandilla de Panamá. El peligroso recluso se había evadido hace una semana del centro penitenciario La Nueva Joya. Por este caso, al menos tres agentes penitenciarios fueron separados y están siendo investigados por supuestamente colaborar en la fuga de este hombre. Ceballos ahora quedó a disposición de la justicia para enfrentar otro proceso legal. Gracias a todos los que nos han tomado la molestia de saludarnos, de enviarnos sus saludos, sus mensajes y por supuesto también a través de las redes sociales muchas personas se están comunicando con nosotros. De verdad, muchas gracias. Atención, vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares. Lamentablemente tiene que ver de nuevo con la ola de violencia que azota al país. Esta vez, el escenario, una carretera del progreso. Ocurrió en el basurero municipal de Zanzar el progreso. Los trabajadores llegaron a tempranas horas y se percataron que había dos cadáveres abandonados. Llamaron de inmediato a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes atendieron la alerta, constataron que se trataba de personas de sexo masculino cuyos rostros presentaban señales de violencia. Uno de ellos respondía al nombre de Mario Aguirre González, de 48 años, originario de El Salvador. El otro no fue identificado. También presentaban heridas por arma de fuego. El basurero municipal está ubicado a cinco kilómetros de la población. Por lo tanto, nadie observó cómo ocurrieron los hechos. Se supone que las víctimas fueron torturadas y ejecutadas en otro lugar y los responsables decidieron lanzar sus cadáveres en este vertedero. Ambos cuerpos están ahora en el Ignacif para que los médicos forenses procedan a la neclopsia. Se espera que tras este proceso se identifique a la otra persona. Mientras eso ocurre, el Ministerio Público investiga por qué fueron asesinados y establecer quiénes están detrás de los hechos. Atención, vamos ahora con una noticia lamentable y es realmente un seguimiento a un caso que habíamos presentado. Hoy tiene usted las imágenes. Y es que traer, tras caer de un microbus en el que viajaba con rumbo a su centro de estudio, según se dijo en redes sociales a través de una publicación de una vecina del sector, los buses viajan sobrecargados, cosa que documentó a través de las fotografías. Esta madrugada, Ovil Josué Vega López, de 14 años, falleció en el Hospital Roosevelt a consecuencia de la caída accidental en Asunción Mita, Jutiapa. El percance fue el 11 de febrero. Luchó por su vida, pero no logró recuperarse. Era originario de Atezcatempa. Testigos comentaron que el menor abordó una unidad sobrecargada. El bus arrancó a alta velocidad y varios iban agarrados como podían. En un giro inesperado, el menor no logró sujetarse y cayó directamente al pavimento, lo que provocó un fuerte golpe en su cabeza. Triste y trágico final definitivamente de este niño. Hay que tener mucho cuidado, por favor, cuando se abordan unidades de transporte colectivo. A continuación, vamos a seguir hablando de accidentes sobre la carretera, pero esta vez ocurrió en un sector de la zona 13 de la capital guatemalteca. Se supone que un hombre que conducía un camión en estado de ebriedad fue el responsable de colisionar aparatosamente contra un vehículo de maquinaria pesada en la zona 13 capitalina. El percance tuvo origen en la séptima avenida y tercera calle de esa zona. Los socorristas auxilaron a un hombre que se encontraba en medio de los hierros retorcidos, tras estrellarse contra una aplanadora. No fue identificado y fue trasladado en estado delicado a la emergencia del hospital Roosevelt. De confirmarse que viajaba bajo efectos del alcohol, el conductor deberá responsabilizarse por los daños ocasionados y la resaca será la peor de su vida. Actualización T13, amigo televidente. Vea usted este rostro y véalo bien. Ahí aparecen los nombres de esta persona y es que después de la investigación que hemos realizado a raíz de las requisas que se realizaron en Pavoncito y que aparecieron estas fotografías de esta colección prácticamente de zapatillas deportivas, ya tenemos el nombre del propietario. Ahí lo tenemos, alias Mazate, interno de Pavoncito. Recordemos que esto es completamente ilegal. Lo que ustedes están observando en pantalla, una colección espectacular de zapatos que tenía dentro de la prisión. Antonio de Jesús Jerez, es el nombre de esta persona, es el dueño de esta colección de tenis, es una investigación de T13 Noticias, esta persona conocida ahí en la cárcel como El Mazate, con ese alias. Esto es un seguimiento, comunicamos a las requisas que se realizaron y esta persona y a esta persona se le adjudica esta colección y vemos que no solo de zapatos deportivos, sino también de ropa. Todo esto dentro de un centro carcelario, realmente indignante lo que ha ocurrido en este lugar y además una investigación de T13 Noticias. Son imágenes exclusivas que le estamos presentando acerca del propietario de todos estos lujos que se daba dentro del centro carcelario. Esto también tiene que ver con importantes acciones por parte de las fuerzas de seguridad y las requisas que se están realizando en prácticamente todos los puntos y en todos los centros carcelarios de nuestro país. Estas imágenes directamente desde Paboncito después de esta investigación, un trabajo especial de T13 Noticias, alias Mazate, es el dueño de esta colección de zapatos en Paboncito. Vamos a retomar la información nacional y afortunadamente también tenemos espacio para las buenas noticias. Vamos a hablar del efecto T13 y es que durante estos 14 años hemos llevado muchos servicios sobre todo para los guatemaltecos y estuvimos conociendo esta semana precisamente ayer la historia de Juan Antonio Cano, esta persona que por distintas razones y también por las necesidades necesitaba urgentemente una silla de ruedas. Afortunadamente, hablando de este efecto T13, esto llegó hasta el presidente de la República, Alejandro Yamate. Ahora, esta persona ya cuenta con su silla de ruedas. Hablamos específicamente del efecto T13. Vea usted. La Silla y la Silla ¡No! Lo salva a él. Miren, me tiene en vivo. Él me tiene en vivo y salgo a las calles a pedir para llevarle a mi doña con el gasto de la casa. Ella vende tortillas en el mercado central. Mis dos nietos, tengo dos nietos y una nieta. Mi hija es maestra de educación primaria, pero que ganas, no alcanza. El pasado miércoles publicamos la historia de Juan Antonio Cano, un hombre humilde que la vida lo obligó a pedir monedas para sobrevivir. La sexta avenida ha sido su lugar durante años. De joven trabajó en ese lugar, de grande, en ese mismo lugar sueña con un milagro, una oportunidad, una esperanza y un motivo para seguir viviendo. Una silla de ruedas en mal estado ha sido su compañera para movilizarse durante muchos años. Está bastante dañada. Mire ya la silla de ruedas. Hoy en la mañana, venía bajando allá a la atlanta, y casi se fue un pedazote, pero un pedazote de yanda, por aquí está. Por ahí está, pero el pedazote, como que le cortaron con cuchillo. Ahora cuando camino, ahora coge a la silla, no soy yo. Si alguien le quisiera dar una silla, sería bienvenida para usted. Sería de beneficio muy grande, porque me cuesta empujarla, por ese pedazote que le hace falta. El efecto T13 Noticias surgió para la suerte y para la vida de Juan Antonio, aunque el presentarse ante él causó asombro y temor. Me llegaron a traer unos señores, gente escuchado, decimos, a la sexta avenida. Yo me asusté, es lógico, porque yo no conozco a esa clase de gente. Él es, sí, él es, vamos, y me llevaron a la casa presidencial. El mandatario de la República sintoniza T13 Noticias, y al ver la historia no dudó en ayudarlo. Belfísimo usted, señor presidente. Muchas gracias por tu ayuda. No, vi la noticia ayer, como a medianoche. Ay, Dios santo, este parece de plumas, está bonita, bien suavecita, bien grande, mire, ahora sí me caben las goleadoras. Mi sorpresa fue grande ver al presidente salir y saludarme. Mire lo que le tengo, mire, una silla de ruedas. Una gran ayuda para mí. Porque yo camino de aquí a la colonia Atlántida, y de ahí tengo que subir todo el redondel caminando para llegar a la casa. Y con la silla de ruedas, pues ya se iba gastando mucho la rueda. Ya me colegio al señor presidente. Me da mucho gusto. No, no lo conozco, no miro bien, pero en sus manos se siente el aprecio de la persona. Gracias. Ahí está su silla, mire. Pósela, mire. Es para ustedes. Gracias, señor presidente. Bien, mucha atención porque en este momento vamos con una de las noticias más impactantes y más lamentables de las últimas horas. Se trata de un macabro hallazgo realizado por algunas personas al norte de la capital guatemalteca. Se trata de un macabro hallazgo realizado por recicladores de basura al norte de la capital. Es un basurero clandestino ubicado en el asentamiento El Cerrito, zona 18. En tres bolsas de basura localizaron restos humanos. Rápidamente dieron aviso a los bomberos municipales. Llegaron en poco tiempo y confirmaron los datos. Dieron aviso a la policía y más tarde llegó el personal del Ministerio Público. Al abrir las bolsas se percataron que era el cadáver desmembrado de una mujer. Los bomberos realizaron un rastreo en la zona, pero falta el torso. El Ministerio Público ordenó que todas las partes fueran enviadas a la morgue. Buscaron indicios en el sitio, pero es un basurero. Es difícil creer que puedan encontrar algo más en ese lugar. Sin embargo, hay una versión no oficial que señala que en horas de la madrugada llegaron hombres a bordo de un vehículo, cargaron con las bolsas en silencio y las abandonaron en el lugar. El Ministerio Público busca cámaras de vigilancia en las cercanías que pudieran haber captado algo que ayude en la investigación. De momento, solo podemos hablar de otro brutal caso de violencia. Esta vez, los asesinos no solo mataron a la mujer, seccionaron su cadáver y lo abandonaron en la basura. Minuto Knockout Noche de aniversario en T13 Noticias, pero también noche de Minuto Knockout. Y como cada jueves, nos acompaña el experto en todas las disciplinas de los deportes de contacto, Mario Escobar. Bienvenido, Mario. Hay que recordar, existe también la página en Facebook, Club MMA Latino, los sábados en TN23. Hoy, Mario, venimos con Knockout impresionantes y también con un anuncio muy importante de una de las promotoras más importantes del mundo. Exactamente, Lux Fight League, que va a tener su evento próximamente. Pero antes, vamos a los impresionantes Knockout de la UFC en este programa ahora de aniversario, 14 aniversario. Vamos entonces a ver los tres mejores de la UFC. Esto es Pérez vs. Thompson, marzo 2019. Esto fue en el round 2, el KO Anthony Showtime Pérez, que noqueó por primera vez al excampeón de peso welter, un excampeón de peso ligero, y en el Superman Punch lo acierta y lo manda completamente a dormir. Es increíble lo que pudo hacer Showtime Pérez. Nos vamos entonces al segundo mejor. Esto es el mexicano Jair Rodríguez. Esto es en noviembre del 2018 en Denver, Colorado, en el round 5 a los 4 minutos 59 segundos del quinto round. Este codo reversible es increíble. Manda completamente a dormir a The Korean Zombie. No pasar en la UFC es el Knockout más tardío. Ahora nos vamos al Knockout más rápido que ha sucedido en la UFC. Este fue en el UFC 239, el 6 de julio del 2019. Y estamos viendo aquí a los 5 segundos, acierta esta rodilla voladora a Jorge Madridal, quitándole el invicto a Ben Askren, y gana el KO más rápido en la historia del UFC, y también 50 mil dólares. Increíble Knockout. Esperamos que les gusten, y vamos a traer muchísimos más en el próximo segmento. Esto fue Minuto Knockout. Ahora nos vamos a lo que va a pasar el día de mañana. Esto es UWC, UWC 21. Esto va a ser en Tijuana, Baja California. Es un increíble evento donde vamos a tener también las cámaras de T13 Noticias y de TN23, porque tenemos este gran adelanto, que es este impresionante evento donde vamos a narrar el evento como Club MMA Latino, y nos invitan los hermanos mexicanos allá de Tijuana. Es increíble lo que va a pasar entonces en UWC. Esto es próximamente el 29 de febrero, y vamos a tener también mañana Lux Fight League edición 008. Esto fue entonces Minuto Knockout. Nos vemos más tarde. Seguimos con más. Minuto Knockout.